Vamos a comenzar entonces con el desarrollo de la información agropecuaria y vamos a hablar con el presidente del Instituto Nacional de Colonización con Julio Cardoso a propósito de lo que significó esta adjudicación de tierras a mujeres rurales, espina amarilla entre ovejas y cabras, las huacheras de zarandí. Así se denominan estos tres grupos de productoras rurales que se le han entregado por parte de colonización tierras. Mariana Fernández, Valeria Sánchez, Matilde Nahuar, Karina Moreira y Laura Castillo de el Grupo Espina Amarilla. Entre ovejas y cabras, Rosana Pérez, Gloria Maecha y Jacqueline Cachí. La huachera de zarandí, Gilles Gleman, María Picardo, María Méndez y Olga Salmini. Es importante destacar este trabajo de las colonas. Vamos a hablar justamente con el presidente del Instituto. Uno tiene muchas cosas para decir de esto, de vivencias pasadas, verdad, en nuestra actividad, ya decía, de actividad nuestra del campo toda la vida. Pero este tipo de reuniones en donde, aparte de la alegría de las personas demuestran por lo que le ha tocado y que sirve para aquellos que están esperando, que tienen la llamita de la esperanza prendida, que para nosotros es muy importante. Pero nos aumenta la responsabilidad de ser lo más transparente y coherente posible en las adjudicaciones. Es un tema de siempre discusión, verdad, pero que hoy me preguntaban cómo se hace. Bueno, nos enteramos por los vecinos, por la sociedad de fomento, por las mesas de desarrollo, porque vamos a una colonia, bueno, hay un grupo que está preocupado que precisa esto, pero a veces le da vergüenza venir acá al instituto. Entonces nosotros salimos a recorrer. Estos son los resultados de andar recorriendo y estar en contacto con la gente, que también lo hacen nuestros regionales, que es una de las labores importantes que tienen, de avisarnos, bueno, en tal lado está precisando esto, en tal lugar no está funcionando bien, y en otros hay que cambiar el rubro, es decir, va cambiando. Como ha cambiado algunas colonias que eran específicamente lecheras, hoy están con engorde de ganado o cría de cordero pesado, es decir, uno tiene que ir ayornando a la edad. Y es muy importante, yo hoy lo decía, tiene que haber colocación de producto. No podemos inventar, en el litoral, por ejemplo, hemos tenido reuniones con los intendentes, nos piden que adjudiquemos campo a los lecheros que precisan leche, pero si la industria ha fracasado o está cerrada, nosotros no podemos estar estimulando a una persona para llevarlo al fracaso, nos pasó en salto con Indulaxa, ¿verdad? Cuando cerró, bueno, una cantidad de productores a más de 80 kilómetros de la planta tienen que reciclarse para la ganadería y esos son costos y a veces se deprimen. Entonces, este tipo de actividades nos permite, sobre todo, también al funcionario estar junto, sentirse respaldado, uno respeta, estimulado a trabajar fuertemente para los logros y, aparte de eso, cumplir con la ley del Instituto, que es la base de nuestro trabajo, ¿verdad? Es una ley tan amplia, tan completa, que cada vez que la leemos siempre encontramos un artículo nuevo que no lo hemos usado. ¿Y de qué se trata estas tres entregas? Y, bueno, en este caso son mujeres rurales hortícolas, algunas, que van a producir horticultura orgánica, en otros casos son apicultoras y crías de ovinos, y algo de ganadería, algo, como explicaba ella, reserva de forraje, ¿verdad? Estas situaciones críticas que se han dado de la sequía estimulan el pensamiento en el sentido de que vamos a planificar para que no nos pasen, reserva de agua, reserva de forraje, tener en cuenta todo eso. El Instituto tiene créditos para todo eso, lo tiene también el Ministerio de Ganadería, lo tiene el Banco de República. Lo que tratamos muchas veces es de juntar los esfuerzos de que no se desparramen tanto entre las instituciones que al final la persona se mete en varios lados cuando podemos coordinar una cosa. Recién me estaba diciendo la directora del Ministerio y la parte de desarrollo rural de que nosotros tenemos, vamos a entregar una computadora a todo aquel colono que podamos llegar en este periodo y, bueno, ellos quieren capacitación por INEFOC, ¿no? Bueno, a eso es un adelanto. Ya les entregamos 9 millones de dólares a UTE para identificar al colono que estaba sin identificación y que mejoramos la calidad de vida, le entregamos la computadora y el colono mismo ingresa a su cuenta acá y su movimiento directamente. O sea, ayornarnos a las necesidades del momento porque no es solo andar en el campo, sino también llevar una planilla de qué actividades hace para llevar un control, un seguimiento. Yo destaco, por ejemplo, que haya un 90% de gente al día porque hacemos un seguimiento, no esperamos que pasen dos años sin ir. Cuando el tipo se atrasa, el colono se atrasa a seis meses, lo visitamos, ¿qué te pasó? ¿Por qué te atrasaste? ¿Hay algún problema? Bueno, lo evitamos el problema, le dividimos la deuda o le buscamos una solución. No dejar que la persona a veces por vergüenza no viene al instituto, no va a la regional y tampoco nosotros lo visitamos. Entonces, por eso, también a veces hay que ligar los buenos tiempos, ¿no? Los buenos valores te permiten en un momento de dos, tres años equilibrarlas. Y ahí cuidar de que no pase lo mismo de antes. El instituto tuvo problemas muy graves en los años 2000, 2002 y se recuperó. Recuperó y se puso al día y tiene reserva. Hoy tenemos superávit. Entonces, esas cosas nos permiten además llegar a estos territorios que no se llegaban, ¿no? Y la mujer rural hoy por hoy es una realidad. En todas las colonias que hagamos siempre hay una mujer trabajando. Muchas veces la tomaba como natural, encargada de la cocina, de la casa, la comisión fomento de la escuela, pero que sea cotitularidad del predio, que sea responsable. Y en algunos casos es ella sola la que trabaja, como en el caso de algunos lecheros acá en el sur, que son, la mujer sola trabaja. Porque la tecnología de hoy le permite levantar una llave y por ahí estamos funcionando, ¿no? Gracias.